Bienvenidos hermanos, hermanas de la fe. Vamos a recordar, leyendo la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, que existe una dimensión sobrenatural, que no es lo natural, que es el mundo espiritual. Y lo vamos a subrayar porque vivimos en un mundo totalmente materialista, en el que muchas, muchas personas han perdido la conciencia de la dimensión espiritual, en el que el naturalismo ha invadido hasta la misma iglesia católica. Incluso algunos teólogos hablan del mundo espiritual de manera metafórica. Y de partes del mundo espiritual de manera metafórica. Hoy sabemos que la física ha llegado a descubrir Casi, casi el mundo espiritual. Casi, casi otras dimensiones. Casi, casi el reino de los cielos. La razón sin la dimensión espiritual es un juguete de satanás. El hombre cuando sólo ha sido razón y materia ha sido capaz de cometer las mayores atrocidades de la historia. Es por eso que no podemos perder de vista nunca la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La luz divina que atraviesa el mundo espiritual y llega al mundo material. a través de nosotros, de los humanos que somos receptores de esa luz divina cuando nos sincronizamos a través de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo con el mundo espiritual. Es por eso que vamos a recibir esta promesa de nuestro Señor Jesucristo el Espíritu Santo de Dios para que nos llene cada día que estemos en este mundo material y no perdamos nunca de vista el camino que nos lleva al mundo espiritual. Yo enviaré la promesa de mi Padre Evangelio de Lucas Capicultura 26 24 y versículos 46 53 y les dijo y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaros vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén vamos a reflexionar con la reflexión de nuestra humana la fe y mientras nos bendecía se alejó de ellos subiendo al cielo Cristo al marcharse y ascender al cielo bendice a sus discípulos pero cuando regrese y descienda hará todo lo contrario arrasará con toda la iniquidad porque en esa época lo único que quedará en la tierra serán los despojos de una humanidad corrompida en su pecado es asombroso reflexión a nuestro hermano en la fe Apocalipsis 16 relatando cómo se derraman las copas de la ira de Dios y los que en esa época todavía estén vivos cómo blasfeman y siguen blasfemando contra Dios copa tras copa aún así no aprenden aprovechemos ahora que todavía tenemos a Cristo y Eucaristía que nos siga bendiciendo y hagamos lo posible por ser dignos de esa bendición amén vamos a rezar hermanos y hermanos en la fe por todos los hermanos que están en tiniebla que no ven la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo que no sienten su dimensión espiritual que no sienten su dimensión sobrenatural que no sienten el Espíritu Santo y que andan perdidos en la oscuridad vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas en la fe que sufren enfermedad y que la tiniebla les va ocultando poco a poco la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo para que esa luz resplandezca siempre y nunca pierdan el camino al reino de los cielos que nos enseña nuestro Señor Jesucristo que existe que Él es Rey de ese reino de los cielos que es el Hijo de Dios la imagen humana de Dios Padre y que nosotros podemos volver al Padre a través del camino que nos enseña nuestro Señor Jesucristo que la cruz santa sea mi luz cruz santa si mi lux y que nunca Satanás sea mi guía nunca en dragón si mi lux amén